Hola amigos, gusto en saludarlos. Bienvenidos a Épocas del Mundo. Sin dudas el mundo de las motos de su creación. Hasta la actualidad siempre se ha destacado por el desarrollo de nuevas máquinas cada vez más veloces y tecnológicamente perfectas. Pero ¿cómo fueron las primeras máquinas? Hoy vamos a ver parte de sus orígenes y comenzamos con uno de los países donde se desarrollaron las grandes máquinas y me refiero concretamente a los Estados Unidos. Los dejo con este informe y luego seguimos con el tema. Adelante señor director. Para ver la primera motocicleta de la historia hay que remontarse hasta el año 1867 cuando el estadounidense Sylvester Howard Roper creó un motor de vapor de dos pistones de 164 centímetros cúbicos cada uno que era accionado por carbón. Lo hizo en la ciudad de Springfield en plena guerra civil norteamericana. Howard Roper falleció en el año 1886 mientras conducía su motocicleta a 64 kilómetros por hora tratando de romper el récord de velocidad sobre una motocicleta a vapor. Este modelo está considerado como la primera motocicleta de la historia aunque hay mucha gente que asegura que realmente fue 18 años más tarde cuando se creó la moto como tal. Che que hay que recordar que la de Howard Roper era una moto a vapor más cerca de la bici que de la propia motocicleta. Entre las numerosas marcas norteamericanas de los primeros años del siglo pasado merecen citarse en especial la decana de las motos estadounidenses. Se llamó Orient Aster y fue obra del visionario empresario Charles Herman Metz en 1899 precediendo en dos años a la primera Indian de 1901 y en cuatro a la primera Harley de 1903. Metz comenzó su negocio particular en 1886 dedicado a la fabricación de piezas para bicicletas con bastante aceptación. Con el apoyo de otros socios creaba la Woodham Manufacturing Company en Massachusetts con la que se lanzaron a la producción de bicicletas completas bajo el nombre de Orient. Así en 1899 surgía la Orient Aster que permitía una cilindrada de unos 400 centímetros cúbicos gracias a sus 2 y 3 caballos de fuerza de potencia al tiempo que nacía también el término moto bicycle acuñado por el propio Metz en sus catálogos y carteles publicitarios con gran acierto comercial por cierto. Los primeros modelos usaban el motor Aster pero poco a poco los diseños fueron incorporando rotores monocilíndricos de producción nacional que consiguieron mejorar el sistema de refrigeración del motor. Otra de las motos emblemáticas de esos años fue la Pope diseñada en 1908 por el coronel Albert Pope quien además de proyectar la Columbia de 1900 diseñó también automóviles Pope en sus versiones Hartford, Toledo, Weaverly y Columbia Electric. La primera Pope tenía un motor monocilíndrico de 394 centímetros cúbicos con válvula de admisión en la cabeza y válvula de escape lateral. No tenía cambios y la transmisión final era por correa. Posteriormente se construyó un modelo con ambas válvulas en cabeza y cambios de dos velocidades. La Cyclone Board TrackRacer fue quizá la motocicleta con la tecnología más avanzada de la época. Se estima que durante sus tres años de producción se construyeron cerca de 300 ejemplares pero que tan solo seis de ellas sobreviven en nuestros días. No solo era una buena moto para darse unos paseos por la ciudad y correr en carretera abierta y también tuvo su notorio éxito entre las competiciones sobre pista de tierra. Se dice que el piloto G.I. Jock McNeil condujo la Cyclone Board TrackRacer en otoño de 1913 y alcanzó la nada desdeñable cifra de 174 kilómetros por hora de velocidad máxima en una pista de Minneapolis. Un año más tarde sobre el trazado de Omaha, Nebraska logró llegar a arrosar los 179 kilómetros por hora, pero la Federación de Motociclismo estadounidense jamás llegó a reconocer dicho récord defendiendo que era, literalmente, imposible. Si bien las motos competidoras no eran precisamente tortugas, la Cyclone Board TrackRacer era ciertamente una liebre. Aunque la compañía construyó motocicletas de carretera, éstas no se vendieron en grandes números. Henderson fue un fabricante de motocicletas de cuatro cilindros desde 1912 hasta 1931. Eran las motocicletas más grandes y rápidas de su época y atraían tanto a los motociclistas deportivos como los departamentos de policía. La policía lo favoreció para patrullar el tráfico porque eran más rápidas que cualquier otra cosa en las carreteras. La empresa comenzó durante la época dorada del motociclismo y terminó durante la Gran Depresión. Los hermanos Henderson construyeron solo un prototipo de motocicleta durante 1911. El prototipo tenía la transmisión de correa típica de la época, pero se cambió a transmisión por cadena para los modelos de producción. Un año más tarde comenzó la producción que se prolongó con numerosos modelos y modificaciones hasta el cierre de la fábrica a comienzos de los años 30. Hace mucho tiempo, cuando las bicicletas y las motocicletas estaban estrechamente relacionadas, Arthur Davison y William Harley, compañeros de escuela, decidieron intentar hacer una bicicleta motorizada. Ambos jóvenes, con la ayuda de Walter Davison, construyeron el primer modelo de trabajo en un viejo cobertizo de la parte trasera de la casa de Davison en 1903. La máquina tuvo tanto éxito que se construyeron tres de ellos en 1904 para sus amigos. Demoraban cuatro meses para hacer cada máquina. El precio del mercado fue de 210 dólares sin impuesto de ningún tipo a agregar. Una de las cosas más evidentes era el aspecto y el tamaño del motor debido principalmente a unas aletas excesivamente profundas. Otro motor de motocicleta en ese momento tenía aletas poco profundas y, por lo tanto, este motor Harley-Davidson parecía enorme con su cárter de 11 pulgadas. La velocidad de esta Harley-Davidson de 1904 estaba entre 45 y 50 millas por hora, donde las calles o carreteras permitían tal velocidad y en su mayor parte las carreteras rurales eran demasiado duras, llenas de baches o demasiado polvorientas para velocidades tan altas. Algunas de las ciudades y pueblos, sin embargo, tenían pavimento de ladrillos donde los muchachos podían abrirla al menos unas pocas cuadras y disfrutar de la brisa. Contrario a lo que podía parecer, el fabricante de motocicletas más longevo de Estados Unidos es Indian Motorcycle, que fue fundada a principios del siglo XX. Todo se remonta a 1901 cuando el ex ciclista e ingeniero de bicicletas George Handy fundó Handy Manufacturing Company en Springfield, Massachusetts. Originalmente, esta compañía estuvo enfocada a la producción de bicicletas y, sin embargo, al tiempo su creador tuvo la idea de construir un motor que podía sujetarse a una de las bicicletas para convertirla en una auténtica motocicleta. Tras desarrollar un prototipo, George Handy se asoció con otro ingeniero, Oscar Hendron, para juntos lanzar la primera motocicleta de 1902. Así, tras la comercialización de su primera moto, los dos ex ingenieros se dieron a la tarea de demostrar la resistencia de sus modelos imponiendo una serie de récords. Velocidad de 90 kilómetros por hora, resistencia de Nueva York a Springfield y viceversa, y de San Francisco a la ciudad de Nueva York. Lo cierto es que, a través del tiempo, las dos guerras mundiales y la competencia, la Indian perdió mucho mercado hasta que el 20 de julio de 2006, en un comunicado oficial, Stephen Julius, gerente general de la Indian Motorcycle Company, relanzó la empresa, anunciando la reubicación de Indian en Kings Mountain, Carolina del Norte. Los objetivos de Indian se orientan actualmente al nicho del mercado de la gran expansión, como son motocicletas crucero de gran tamaño. El 19 de abril de 2011 se anunció que la marca Indian ha sido adquirida por la empresa Polaris. Indian funcionará de manera independiente de Victory y de Polaris Industries, centrándose en modelos clásicos. Realmente asombrosos estos modelos de las primeras motos que se diseñaron y fabricaron en Estados Unidos, que con los años cobraron autoridad en todo el mundo. Seguiremos con este tema y con otros de interés en el próximo programa de Épocas del Mundo, que se despide hasta un nuevo encuentro. Por atención dispensada a todos ustedes, muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participá con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas. Gracias. 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 Gracias.